¿Qué tal, amigos del multiverso? Como cada año por estas fechas, anuncian los ganadores de los premios Nobel. Del premio Nobel de Medicina, de Física, de Química, de Literatura, de Paz y de Economía. Aunque este último es extraoficial, pero bueno, sigue siendo premio Nobel. El lunes pasado se otorgó el premio de Medicina a James Allison y Tazuku Onyo por sus importantísimos avances en el tratamiento del cáncer. Resulta que nuestro propio sistema inmune, gracias a los linfocitos, es capaz de atacar las células tumorales. Lo que pasa es que a veces los linfocitos no distinguen entre célula sana y célula tumoral y atacan todo. Y Allison y Onyo descubrieron de manera independiente proteínas que hacían que los linfocitos atacasen solo a las células malas y dejasen las sanas intactas. Y desde su descubrimiento, la inmunoterapia ha demostrado ser una de las técnicas más eficaces para tratar el cáncer. Y desde este canal queremos dar la enhorabuena a los ganadores. Y después del premio Nobel de Medicina, toca hablar del premio Nobel de Física. Que este año ha ido a parar a Arthur Ashkin, Gerard Morrow y Donna Strickland. Que es la tercera mujer en ganar un premio Nobel de Física en 100 años. Tres mujeres solamente, por Dios. Y han ganado todos ellos el premio Nobel por sus avances en el desarrollo de láseres como herramientas útiles. No ese tipo de láseres. Láseres de verdad. El premio está dividido en dos partes. Por un lado, Ashkin ha sido galardonado por la invención de las pinzas ópticas. Y las pinzas ópticas, pues son eso. Pinzas hechas con luz. Y todo gracias a que sabemos que la luz ejerce cierta presión. Kepler en 1619 ya postuló que la luz ejercía cierta presión sobre los objetos en los cuales incidea. Y todo para explicar por qué la cola de los cometas siempre apunta en dirección opuesta al Sol. A finales del siglo XIX, Maxwell demostró de manera teórica que esto, en efecto, era así. Pero no fue hasta principios del siglo XX que se demostró de manera experimental. Y ya os podéis imaginar cómo de pequeña es esta presión para que se tarde más de 300 años en demostrarse experimentalmente. Y gracias a un sistema óptico muy delicado, pueden dirigir los láseres de tal manera que pueden atrapar objetos. Objetos muy pequeños. Incluso moléculas. Eso nos permite hacer estudios biológicos de los órganos que hay dentro de la célula. E incluso nos permite manipular el ADN. De hecho, un amigo mío trabaja con pinzas ópticas. Y un día me estuvo explicando todo lo que podían hacer con ellas y lo flipé. Resulta que se pueden tomar dos extremos de la cadena de ADN, a la cual le hemos puesto una especie de asas. Y esas asas las podemos coger con las pinzas ópticas y estirarlas. Y de esta manera se puede abrir la estructura de doble hélice. Y la cosa no acaba aquí porque se puede medir de forma precisa la fuerza necesaria para abrir esa cadena de ADN. Y de la fuerza necesaria para abrir la cadena podemos extraer un montón de información. Y sí, eso se puede hacer. Es una locura. Y esto solo es una de las posibles aplicaciones de las pinzas ópticas. Hay numerosas aplicaciones en biología molecular que nos permiten entender cómo funcionan las células a nivel fundamental. La otra mitad del premio se lo han repartido Mugoo y Strickland. Por inventar un método para crear pulsos de luz ultracortos y de mucha intensidad. Y estos pulsos tienen aplicaciones increíbles. Permiten cortar, permiten perforar con una precisión muy alta. De hecho, millones de operaciones oculares se realizan cada año utilizando estas técnicas. En la descripción del vídeo os dejo un enlace a la página web de los premios Nobel donde podréis encontrar una descripción muy detallada del trabajo de cada una de estas personas. Así que el premio Nobel de física de este año está dedicado a la física aplicada. Y como hemos visto, con muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Aunque la concesión del premio Nobel, pues, nunca está libre de polémica. Falta de mujeres galardonadas, personajes que han recibido un premio Nobel sin merecerlo... O personajes que realmente se lo merecían y que nunca lo recibieron. Como es el caso de Vera Rubin, por descubrir que las curvas de rotación de las galaxias indican que existe la materia oscura. Este es un premio Nobel que todos los físicos queríamos haber visto y que, por desgracia, nunca veremos. Luego está el hecho de que cada vez más la ciencia no avanza gracias al trabajo de una única persona, sino gracias al trabajo de equipos que constan de muchas personas. Esto hace que muchos premios Nobel tengan que repartirse, aunque sea de manera simbólica, entre decenas, centenares o miles de personas. Este fue el caso, por ejemplo, del Nobel a Peter Hicks y François Englert. Si bien ellos predijeron hace mucho tiempo la existencia de este bosón, fue gracias a la colaboración de miles de científicos que se pudo crear el experimento que dio con el dichoso bosón. Así que, en realidad, detrás de un premio Nobel siempre hay muchísima gente. Gente normal y corriente. Por eso, vosotros, si lo queréis y os esforzáis, también tendréis la oportunidad de participar en un descubrimiento que cambie el rumbo de la historia. Y os animo a hacerlo. Hasta el próximo vídeo. Si, 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 si oí win el Nobel Prize, entonces so be it. I don't like honors I appreciate it for the work that I did And for people who appreciate it And I notice that other physicists use my work I don't need anything else I don't think there's any sense to anything else I don't see that it makes any point That someone in the Swedish Academy Decides that this work is noble enough To receive a prize I've already got the prize The prize is the pleasure of finding the thing out The kick in the discovery The observation other people use it Those are the real things The honors are unreal to me I don't believe in honors